Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Cuando llega el carnaval se acaban todas las penas y yo me voy a bailar solito con mi morena. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Yo no sé por qué será cuando miro las estrellas que siempre me de acordar de mi tierra panameña. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Mi sombrero y mi tambor y mi linda guayabera son las cosas que yo tengo pa' gozar la vida entera. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera, 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 quiero un sombrero de guano, una bandera Gracias.